Seguimos presentando propuestas para regalar a mamá en su día. Bueno, esta semana vamos a ver una línea de spa que se llama Elementos Esenciales, que está compuesto en varias edades, chicas, juveniles, señoras y mayores también. ¿Por qué ya no ir pensando en el regalo para mamá? Exacto, es una línea muy linda que está compuesto por muchas cosas, tiene cremas, aceites bifásicas, que es donde a mí me encabezo más en eso, porque humecta la piel. La idea es armonizar. Exacto, es para armonizar, estar en paz, tranquila, olvidar los problemas. No solamente aceites y geles esenciales, sino también una línea de aromaterapia. Exacto, tenemos por ejemplo los difusores que tienen un toque de fragancias importadas, que eso te deja, perdura mucho en el ambiente. No es lo único que tienen para el Día de la Madre. No, 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 no es lo único, tenemos un montón de cosas, como así también tenemos un montón de collares, tenemos con piedras, muchas cosas. ¿Algunos materiales en especial que quieras destacar? Exacto, de los collares por ejemplo tenemos el típico de la piedra Sorosky, después tenemos perlitas de ríos, de perlas. Es imposible no venir a Anastasia a hacerle un buen regalo a mamá. Exacto, es imposible no venir con nuestra buena atención. Además las facilidades que brindan las tarjetas de crédito hacen que sea un negocio redondo. Exacto, tienen muchas facilidades de pago, así que tranquilos, cómodos, pueden venir.